Hablamos de la adjudicación de las obras de ordenación y urbanización de la primera fase del eje viario Puerta Sevilla-Puerta Santiago. La Junta de Gobierno lo ha aprobado la adjudicación de estas obras a Jararia Integral Sociedad Limitada. El importe de la adjudicación es de 677.368,99 euros. Como ustedes saben, se dividió en tres desglosados esta primera fase, después de que la empresa abandonara la obra, provocara, por lo tanto, ver afectada esta primera fase de las obras del eje viario Puerta Santiago-Puerta de Sevilla. Una vez que se resolvió y se concluyó el procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento grave por parte de la empresa, se sacó a licitación, como digo, en tres lotes, por lo tanto, en tres desglosados, y se han adjudicado los tres lotes, los tres desglosados, a la empresa Jararia Integral Sociedad Limitada. El primer desglosado supone la terminación de las obras de la calle Oliva, que ya saben, ahora mismo se está actuando. En la segunda fase es el inicio de la calle Tonería y también, prácticamente, al final, entre la calle Muro y la zona de Santiago, la Puerta de Santiago, esa es la segunda fase. Bueno, pues el primer desglosado supone retomar la obra que no concluyó, de la calle Oliva hasta el muro de la Plaza de San Juan, ese es el primer desglosado. El presupuesto de esa obra concreta es de 281.544,35 euros. El segundo desglosado se centra, en el tramo comprendido, en la Plaza Rivero. Comienza en Tornería y ya saben que ahora, precisamente, está a punto de culminar ese pequeño tramo, que es la puerta de Sevilla, ahí es donde se encontraba, ese pequeño tramo que es el encuentro de la calle Polvera con Tornería. Ya está prácticamente concluida esa obra y el segundo desglosado se reinicia a partir de ahí y concluye al inicio de la Plaza Compañía. El inicio de la Plaza Compañía es el final de la Plaza Rivero. Es decir, prácticamente, se continúa por Tornería y se gira hacia la derecha, concluyendo toda la obra de Plaza Rivero y ahí es el inicio de la Plaza Compañía. Ese es el segundo desglosado. Y el tercer desglosado es, precisamente, la continuación de ese tramo. Es decir, Plaza Compañía, donde acabó el segundo desglosado, hasta la parte que ya es plataforma única cerca de la iglesia de San Marcos. ¿De acuerdo? Es decir, esos serían, por lo tanto, los tres desglosados. En el caso del segundo desglosado, hemos dado la cantidad con la que se ha licitado y se ha adjudicado el primer desglosado. El segundo desglosado, la cantidad es de 215.103,66 euros. Y el tercer desglosado, la cantidad es de 180.720,98 euros. También se ha adjudicado el servicio técnico de coordinación de seguridad y salud, precisamente, para esta obra. Y el importe es de 4.283 euros y se ha adjudicado a Marco Antonio Rodríguez Calvo. Continuando con el procedimiento de contratación, se ha iniciado el expediente de contratación del Servicio de Secretaría Técnica de la Feria de la Economía Local de Jerez. Se ha aprobado el inicio de este expediente. El gasto del contrato asciende a 30.000 euros. Y la contratación contempla todos los aspectos organizativos y logísticos. El montaje de stand para empresas y entidades. La organización de conferencias y talleres. Y actividades de dinamización y comunicación relacionadas con este evento. Y el objetivo del mismo, de esta Feria de la Economía Local de Jerez, es el de difundir modelos de gestión, modelos nuevos, económicos, sostenibles, de proximidad y alternativos. Con especial atención a las empresas de reciente creación. Va dirigido, por lo tanto, a la ciudadanía, a las empresas, a los emprendedores, a consumidores, a organizaciones sociales y a los poderes públicos. Y que pondrán en común experiencias en torno a la economía local y el diálogo sobre sus posibilidades de futuro. Es, además, un evento también para las redes sociales, para las asociaciones, para las entidades o grupos. Que tienen también como objetivo, dentro de su finalidad como organización, precisamente presentar, promover y difundir sus servicios, productos y actividades. De acuerdo con estos principios y valores de modelos económicos sostenibles, de proximidad y alternativos. En esta edición pretendemos, sin duda, llegar al éxito que se tuvo también en la edición anterior del año pasado y superar esas expectativas. El año pasado se fueron visitadas estas ferias por 4.300 personas. Y la fecha prevista para su celebración es octubre. También se ha llevado a cabo en Junta de Vivienda Local la adjudicación del acuerdo marco de servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Jerez. ¿Cuál es el objeto de esta adjudicación? Cada vez que se han acabado unas obras, como hemos visto, por ejemplo, en el caso anterior de los tres desglosados, hemos dicho que también se ha adjudicado, precisamente, el servicio técnico de coordinación en seguridad y salud. Pues cada vez que hay una obra se tiene que aprobar también este servicio técnico. Esto supone un inicio de expediente, un trámite administrativo que es, en principio, también puede ralentizar al final la obra. Lo que se ha adjudicado es un acuerdo marco. Esto quiere decir que se ha adjudicado a cinco personas, tres son personas jurídicas y dos personas físicas, la adjudicación de este acuerdo marco, este comido marco. Quiere decir que cuando haya una obra y se proyecte una obra, ya directamente irá juntado el bieno local la contratación, no ya al inicio de expediente, la presentación de ofertas, el requerimiento de documentación, la adjudicación definitiva, todo este procedimiento, sino que ya directamente, como estas cinco personas, tres personas jurídicas y dos personas físicas, han aceptado este acuerdo marco, pues de forma rotatoria y, evidentemente, siempre con el mismo criterio objetivo, se irán adjudicando y, por lo tanto, se agiliza el procedimiento. Y no solamente se adjudica el procedimiento, sino también resulta más económico, porque a este acuerdo marco se han tenido que someter a determinadas condiciones económicas en cuanto a precios mínimos y también se ha presentado, por todos ellos, una garantía que justifica la presentación de su documentación. La garantía que han tenido que presentar supera los 600 euros. Por lo tanto, supone, por una parte, agilizar el trámite administrativo, evitar cualquier demora en cuanto a la ejecución de la obra y, sobre todo, también supone el menos gasto en recursos humanos y también supone una reducción económica importante para el ayuntamiento. Este acuerdo marco tiene una vigencia de dos años. También se ha iniciado el expediente de contratación de los servicios para el Centro de Conservación de la Biodiversidad del Zobotánico de Jerez, Alberto Durán. Ahora, esto es algo parecido a lo que hemos visto antes, en el sentido de que, hasta ahora, se estaban realizando pequeños contratos menores para llevar a cabo estos servicios. De esta manera, al iniciarse este expediente de contratación, se va a hacer por lotes y va a tener una vigencia temporal de cuatro años. Es decir, tendrá lo que queda de 24, 25 enteros, 26 enteros, 27 enteros y lo que quede, digamos, a cumplir el año del 2028. Por lo tanto, cuatro años y supone también, en este caso, agilizar los trámites y también evitar tantos pequeños contratos menores que, en este caso, como son repetidos y reiterativos, entendemos que esta es la mejor manera de iniciar este procedimiento de contratación. Y, como decimos, irá por lotes. El valor de este contrato es de 30.738,40 euros. 30.738,40 euros. Y los lotes son el lote 1, recogida de residuos peligrosos, el lote 2, la protección radiológica de las instalaciones de radiodiagnóstico veterinario, el lote 3, el análisis de dosimetría al personal veterinario, el lote 4, realización de pruebas y estudios de histopatología y microbiología Y, por último, el lote 5, la recogida e incineración de cadáveres. Estos son los lotes que se van a licitar de forma independiente, como decimos, y así se evita también, como también comentábamos, llevar a cabo contratos de poca cantidad en cuanto económica. Evidentemente, estamos hablando de que para cuatro años está la cantidad que se ha estipulado, que cumple con los objetivos del servicio y, por tanto, por cada lote. Y, como decimos, nos anticipamos y reducimos el número de contratos menores que se llevan a Junta de Gobierno, se agiliza el trámite y también se reduce el gasto. Pasando a aspectos también que interesan, sobre todo, desde el punto de vista urbanístico y entendemos que también de los propios servicios públicos y, valorando la importancia de este documento, se ha llevado a Junta de Gobierno Local la aprobación de la actuación y del proyecto municipal de urbanización del interior de la parcela destinada a estacionamiento de la flota de autobuses urbanos de Jerez y las oficinas de servicio en la avenida Alcalde Cantor Ropero, número 106, en el polígono industrial del portal. Las obras concretas previstas consisten en –lo voy a ir relacionando y relatando– el restablecimiento del suministro eléctrico y la dotación del alumbrado exterior, la dotación y la red de abastecimiento, la adecuación de la pavimentación existente, nuevos firmes para la circulación de vehículos y peatones, así como su señalización interior. Y también está dentro de este proyecto municipal, que se ha aprobado hoy, las partidas para el traslado del depósito de combustible existente ahora, donde está la flota, la reparación del cerramiento, la barrera de control y el adecentamiento de las zonas verdes existentes. Por tanto, estamos hablando de un proyecto de urbanización, que con este proyecto de urbanización se concluyen todas las actuaciones que se están llevando a cabo en esta parcela, que llegará a tener una superficie construida de 381,95 metros cuadrados. El presupuesto de ejecución material de este proyecto es de 444.914,27 euros. El plazo de determinación es de dos meses, a contar desde la firma del acta de inicio y de planteo. Lo más importante de este proyecto es que estas obras, como ustedes saben, quedaron inconclusas y empantanadas por el Gobierno anterior y ahora se quiere llevar a cabo su finalización correcta y también con todos los parabienes legales conforme a un procedimiento que debía haber sido así desde el inicio y que se ha reconducido en este sentido, asumiendo como proyecto municipal la actuación de urbanización que queda pendiente. Este es el objetivo, sobre todo, de esta aprobación, de esta actuación y de este proyecto municipal. También hemos aprobado la licencia urbanística a Acuajerez. También es un proyecto muy importante de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el Callejón de los Volos. Hoy, precisamente, ya se ha iniciado la actuación en Plaza Madrid. Saben ustedes que allí se va a llevar a cabo también una reurbanización de la zona, mejorando, sin duda, no solamente la habitabilidad, el disfrute de aquel espacio, sino la renovación de la iluminación, del mobiliario, del parque infantil. Bueno, pues ya esta obra ha empezado y ahora lo que estamos hablando es de que le damos licencia a Acuajerez para llevar a cabo esta renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Estas canalizaciones eran muy antiguas, estaban en muy mal estado, por lo tanto, se necesitaba llevar a cabo esta renovación de las redes, que supone, en un caso, 411 metros lineales de red, así como todos sus ramales, y el saneamiento se proyecta con un nuevo colector unitario de PVC, con un total de 286 metros lineales. El presupuesto de esta actuación es de 236.461,23 euros, repito, 236.461,23 euros, tiene un plazo de inicio de la obra de dos meses y un plazo de terminación de las obras de tres meses. Es decir, se tiene que empezar antes de dos meses y el plazo de duración de la obra de tres meses. En relación con la actividad cultural en la ciudad, en verano, también se ha aprobado la declaración de actos de especial proyección cultural para la ciudad, que se van a celebrar los meses de julio y agosto de 2024. La ley 37.2003, de 17 de noviembre del ruido, establece en su artículo 9 esa posibilidad de que las Administraciones públicas puedan adoptar las medidas que correspondan y que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Esto ya se hizo, por ejemplo, recientemente con la feria del caballo. Es obvio que el ruido es mayor y, por lo tanto, en este caso, la ley permite que queden suspenso esos objetivos de calidad acústica en base a que estamos hablando de actuaciones, eventos de especial interés cultural. Y, por lo tanto, como siempre, esto no es una novedad, sino que también en años anteriores se ha declarado precisamente de especial proyección cultural estos eventos para suspender los objetivos de calidad acústica. Y esto continuamos, perdón, también con un aspecto importante desde el punto de vista cultural, así lo entendemos nosotros, y es la cesión de fondos museísticos que pertenecen al Ayuntamiento de Jerez, al Museo Arqueológico de Jerez, y se ceden al Museo del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Y para que formen parte estos fondos museísticos del Ayuntamiento de Jerez, del Museo Arqueológico de Jerez, formen parte de la exposición temporal el megalitismo en tierras de Cádiz. El objeto de esta exposición, que se llevará a cabo, como decimos, en Antequera, es el conocimiento a nivel territorial del megalitismo en Andalucía, y, por lo tanto, es una oportunidad para que los visitantes sepan la importancia que supone también todos los yacimientos encontrados en Jerez y todas las piezas que tenemos en Jerez. Es una manera, por lo tanto, de promocionar nuestro propio museo, de la importancia que tiene Jerez desde el punto de vista del análisis y del estudio de esta época, del megalito, y también, no solamente esto, sino también de promoción de la ciudad. Estamos hablando de 14 piezas, son las que se exceden, y, evidentemente, son piezas permanentes que en ningún caso va a suponer menos cabo para la exposición del Ayuntamiento del Museo Arqueológico de Jerez, porque contamos con 199 piezas, y esto es habitual, esta cesión entre museos. Desde el punto de vista de nuestro propio interés, ya lo hemos comentado antes, significa promoción del Museo Arqueológico de Jerez, promoción de la importancia de la ciudad de Jerez desde el punto de vista de los yacimientos arqueológicos, del estudio necesario, si queremos centrarnos en la historia de la provincia de Cádiz, pues del valor tan importante que tiene Jerez, y, por lo tanto, sopesando, en este caso, la cesión con la importancia, la relevancia, y, por otra parte, dentro del objetivo que decimos que es el estudio del megalitismo en Andalucía. Es obvio que ahí el protagonismo de Jerez es destacado.